Las fuerzas políticas de la derecha de este país, tanto el Partido Popular como Vox, votaron en contra de la ley, de esta ley, de la prohibición de venta a pérdidas. Igual que votan sistemáticamente en Bruselas para evitar la prohibición de los efectos de los tratados de libre comercio, que es otro de los factores que está afectando a los precios en el campo andaluz y en el campo en toda España. Nos preocupa también el efecto de estos tratados de libre comercio y deben regularse de forma mucho más estricta para que no hundan los precios y la producción del campo en nuestro país. Nos preocupa también la distribución de ese valor añadido en toda la cadena de distribución. No puede ser que la industria agroalimentaria en la práctica esté controlando el precio de la tierra, las semillas, el precio de los fitosanitarios, el precio de todo tipo de pesticidas. Al final es todo una acumulación de beneficios en grandes industrias agroalimentarias con incremento de las pérdidas para los pequeños y medianos productores. La PAC necesita reformas, la PAC tiene que percibirse subvenciones que primen la producción, en primer lugar, que faciliten, que reduzcan la burocracia y también hay que tomar medidas contra la concentración de tierra porque es necesario garantizar el arraigo de la gente en estas tierras y sobre todo la continuidad de gente joven en el campo, como en los trabajos del campo como agricultores y también como ganaderos. Y la realidad es que es sorprendente esta situación porque España aumenta sus explotaciones agrícolas, los beneficios de las grandes empresas agroindustriales y sin embargo los productores cada vez tienen menos recursos y se paga menos su trabajo. Estos son los verdaderos problemas y nos preocupa que desde la derecha de este país, desde el Partido Popular y desde Vox, se intente hacer creer que la culpa de lo que está ocurriendo es de no sé qué agendas.